Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Buenos días familia, un gusto saludarte esta mañana Espero estés muy bien Bueno, seguimos de la mano de Dios, ¿no? Como debe ser, Jesús claramente nos enseñó Separados de mí, nada puedes hacer Y yo le agregaría, nada podemos hacer bien Sí podemos hacer, pero no lo haríamos bien Por eso Él aclara Separados de Él no haríamos nada bien Como debe ser Pero si permanecemos en Él Y sus palabras permanecen en nosotros Dice Jesús, pidan todo lo que quieran ¡Wow! Tremenda promesa Pidan todo lo que quieran Un gusto saludarte Todos los días, pues, tenemos estos minutos Para comenzar cada día con la ayuda de Dios Y hay una promesa en Génesis 26.12 Donde dice Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó al ciento por uno Y le bendijo Jehová El varón se enriqueció y fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso Quiero decirte que cuando Dios declara una bendición No importa el lugar donde estés No importa el trasfondo que tengas No importa todo lo que se haya hecho mal en el pasado No importa Cuando Dios declara una bendición ¿Sabes qué significa esto? Es una autorización para avanzar Bajo cualquier circunstancia adversa Que se levante contra ti Amén No importa el país No importa la ciudad No importa si tienes en la cuenta algo O no tienes nada No importa si tal vez tienes contactos O no los tienes Pero cuando Dios bendice Es una autorización de los cielos Donde los ángeles se activan Para prosperarte bajo cualquier circunstancia Y esto fue lo que le pasó a Isaac Cuando sembró en aquella tierra Y cosechó aquel año al ciento por uno En una tierra desértica Dios bendijo a Isaac Fue enriquecido y prosperado Y engrandecido Hasta hacerse muy poderoso ¿Sabes qué? Efesios 1.3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Que nos bendijo Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Nos bendijo Con toda bendición espiritual Con toda bendición Y la carta de Juan dice Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Que tengas buena salud así como prospera tu alma Y aquí está el punto importante familiar No necesariamente enfocarnos en prosperar materialmente Sino enfocarnos primero en enfocarnos prosperar espiritualmente Cuando tú Cuando tú prosperas espiritualmente Cuando tú colocas a Dios en el centro de tus negocios En el centro de tu familia En el centro de tu matrimonio Entonces Todo lo demás va a ir avanzando Y te animo para que no importa De la familia que vengas O si tú eres la oveja negra O si te has quebrado tres veces O si te ha ido mal emocionalmente Sentimentalmente Este año Familia de fe Este año Dios va a hacer un cambio poderoso en ti Él te va a prosperar en la tierra donde fuiste afligido Porque hay una sentencia, un decreto Una autorización de avanzar bajo cualquier circunstancia No importa la oposición No importa lo difícil que se vea el panorama No importa si hay pandemia o pospandemia O lo que quiera llegar nuevo Si tú tienes un decreto del cielo Tú vas a prosperar Al ciento por uno Porque ya fuiste autorizado Por el dueño de la tierra Que es tu creador, que es tu padre Para avanzar y prosperar Pero enfócate, enfócate En que tu alma prospera En que tú conozcas más las promesas de Dios Cuando el reclamo de Dios se fue en Oseas Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Intimidad conmigo Enfócate en conocer su palabra Sus principios Y prepárate Para que las demás cosas Sean añadidas a tu vida Porque ya hay una sentencia Amén Tú lo recibes familia Tú lo crees Tú tienes fe de saber que Dios Puede abrir un camino Donde no lo hay Tienes fe para creer que Dios Se puede levantar este año Y usar como un testimonio Como una señal De lo que Dios hace con su pueblo Y con sus hijos Bueno, si lo crees Lo vas a ver Soy el pastor Carlos Bermúdez Declarando esta tremenda promesa De Dios sobre ti Estás autorizado por el cielo Para avanzar y prosperar Bajo cualquier circunstancia Así que levántate y conquista Bendiciones a todos Les amo Chao, chao Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida Gracias por ver el video